Que bonito es el talento cuando se lo dedicas a Dios, Serbia Judit, el incomparable, Enigma 55 Bits, lo hicimos, Dios te bendiga, vamos, oh vengo ante ti señor, con el corazón como ofrenda me humillo delante de ti, sacrificare mi cuerpo y declarare que tu eres Dios de los ejércitos quien pueda vencer cualquier mal, de que lo enemigo quiere hacer y me doy cuenta que yo nada soy sin ti, sin tu amor, sin tu calor, sin tu perdón, oh santo espíritu de Dios, yo quiero que tu guíes mis pasos y me rindo ante ti, ante tus pies, tu quien mereces toda mi alabanza en tu reposo Dios, yo quiero vivir, oh señor cada día lléname con tu santo espíritu, lléname con tu presencia, quiero que tu amor, tu misericordia se refleje en mi, donde en mi interior correrán ríos de agua viva y que tu sangre limpie cada día de mi vida, el corazón, pues me he dado cuenta que yo nada soy sin ti, si señor, enséñame a ser un verdadero adorador, a que podrá adorarte en espíritu y en verdad, tu que has vencido el mundo, venciste la muerte y resucitaste al tercer día, nos enseñaste que en ti somos vidas y nos darás en abundancia, oh Jesús, y me doy cuenta que yo nada soy sin ti, sin tu amor, sin tu calor, sin tu perdón, oh santo espíritu de Dios, yo quiero que tu guíes mis pasos y me rindo ante ti, ante tus pies, tu quien mereces toda mi alabanza y en tu reposo, Dios, yo quiero vivir, oh Señor, cada día lléname con tu santo espíritu, lléname con tu presencia, quiero que tu amor, tu misericordia se refleje en mi, donde en mi interior correrán ríos de agua viva y que tu sangre me limpie cada momento de mi vida, así exaltarte, tu santo nombre.